La Boja de los 6.000 Años Bendito el que viene en el nombre del Señor La columna de nuestra fe No abandonemos que ya está por llegar El Redentor a la puerta está Los mayores no pierden la esperanza De lo que creyeron una vez Los pequeños conserven el mensaje El que prometió volver Aquí viene el Esposo Salir a recibirle De aquí viene el Esposo Salir a recibirle No había dudas ni discusiones Todos juntos en comunión Y aun aquellos que no creían Reconocieron el poder de Dios Aquí viene el Esposo Salir a recibirle De aquí viene el Esposo Salir a recibirle Amén 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 ¡Amen! A ti viene el esfuerzo Salir Salga la recibire A ti viene el esfuerzo Salir 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 Gracias por ver el video.